Por estos días en México, en nuestro país, estuvimos enfrentando a todos los muertos y en esta ocasión queremos dedicar este concierto a todos los fallecidos en los sismos que ocurrieron en México el 19 de septiembre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.